El objetivo del segundo simposio sobre el cambio climático de toma de decisiones es generar un espacio de reflexión y diálogo multisectorial, o sea, con representantes de distintos sectores sobre tres temas eje de la problemática climática. Uno es la relación ciencia-política, otro es cómo integrar lo climático en los procesos de toma de decisión y el tercero es un tema bien bolidio, cuál es el diseño institucional para integrar el cambio climático en la política pública. Tenemos participantes fundamentalmente de los países del CONUSUR, además de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay y después tenemos representantes de otros países de América del Sur, la verdad casi toda América del Sur está representada, tenemos algunos participantes de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, por eso enfatizamos mucho el aspecto multisectorial. La importancia de un centro regional para el cambio climático y tomar decisiones en América Latina y el Caribe se centra por un lado la vulnerabilidad de esta región en términos de cambio climático, por otro lado lo potencial que las universidades y los centros de investigación de la región tienen para apoyar la toma de decisiones. Para UNESCO es muy importante crear ese espacio de diálogo, ese es realmente el objetivo. Hicimos un avance para mí muy importante en instalar el centro, demostrar que no era una idea alocada, el centro ha tenido un compromiso y una persistencia de todos sus integrantes que es muy llamativa, este es un esfuerzo de muchos años y el gran desafío es cómo lograr la persistencia de esta iniciativa. La riqueza de un centro de toma de decisión sobre el cambio climático justamente es eso, es el permitir un espacio de encuentro donde diferentes actores discuten sobre un tema de importancia en este momento global, nacional, regional, local, le puedes dar las dimensiones que tú quieras, hasta personales. La universidad cuando se mete en este centro de cambio climático de toma de decisiones, está entrando a través de tratar de encontrar cuáles son las claves que nos permitan a nosotros como universidad incidir en la toma de decisiones de las empresas para que consideren el cambio climático en su toma de decisiones. El centro cuando quiere elaborar casos de éxito sobre ese tipo de decisión nosotros queremos usarlos en nuestras maestrías, en nuestros posgrados para que esa gente que estamos formando, el día que tenga que tomar una decisión de producción, el día que tenga que tomar una decisión de hacer un tipo de infraestructura o de otro, considere el cambio climático en esa toma de decisión. El centro tiene dos roles que, como muy bien ustedes enfatizan, son dos aspectos que pueden parecer sinónimos pero que significan cosas diferentes, que es la difusión y la comunicación. Para que esos saberes se crucen, interactúen y terminen reflejándose en el proceso de toma de decisión, necesariamente tiene que haber un espacio muy claro y desarrollado de comunicación. Yo creo que ese tal vez es uno de los aspectos que el instituto tiene que trabajar más fuertemente. La idea central de UNESCO y DAVINA fue decir que tenemos todo un crecimiento científico en la región y cómo garantizar que el conocimiento producido en cambio climático en esta región puede apoyar los gobiernos en América Latina y el Caribe para una toma de decisiones, por tanto, más conscientes, baseadas en evidencias científicas y crear también como un diálogo con la comunidad científica. Ante este nuevo simposio ya entramos a una tercera fase donde tenemos que hacer un monitoreo y un seguimiento a los participantes del simposio de cómo están avanzando en integrar el cambio climático en sus decisiones a futuro. Tenemos que considerar la posibilidad, si queremos o no, de expandirnos a otros países y ampliar el centro para integrar otras regiones. Y también generar diversos tipos de productos desde el centro que respondan a esta demanda, porque ya queda claro y demostrado que un evento presencial una vez cada dos años no es suficiente y que hace falta muchas más instancias de interacción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.